Buenas a todos y bienvenidos un día más a las aventuras del Team Rocket Nos habíamos desplazado hasta la isla Remolino para encontrar al quinto líder del gimnasio Lo cual resultó ser un tremendo error Básicamente porque yo lo buscaba por aquí Cuando en realidad está por aquí Muchas gracias por decírmelo porque si no estaríamos en la cueva dando vueltas sin más Por cierto, ha llegado el momento del nombre de Lucario Ahí va la ruleta, está dando vueltas ¡Se está parando! ¡Meme! Es el nombre perfecto Bueno, ahora que tenemos a Meme podemos seguir En teoría es por el camino hacia la derecha Aunque sigue bloqueado Pues si esto está cerrado no sé qué hacer Nos dejaríamos algo atrás en la isla Remolino Por cierto, le he puesto a Meme Puño Trueno Por fin puede lidiar con los Pokémon de tipo agua Es lo que me gustaría decir Pero le ha quitado media vida, o sea Es que esto es increíble Veamos mis queridísimas Islas Remolino Aquí estamos otra vez Llegó la hora de los paseos El otro día me di cuenta de que las entradas cambian Es decir, si bajas por unas escaleras y después subes por las mismas Apareces en otra parte Por lo tanto esto es un super laberinto Vale, después de 200 años dando vueltas Parece que he llegado a alguna parte Vale, según esto ha habido un combat aquí Y no puedo hacer nada porque no me deja usar mi surf Espero que con haber visto eso cuente Aunque bueno, hay más camino Y un señor ¡Señor que me acaba de buguear! O sea, no puedo moverme Pues nada, el juego quiere que repita este camino más veces De acuerdo, acabo de guardar la partida Voy a intentar hablar con este tío Está confirmadísimo Si hablas con él se rompe el juego Pues nada, lo esquivo y me voy Espero que esto sea suficiente No, pero ¿por qué siguen aquí? ¿Qué tengo que hacer? Vale, he buscado información Y aparentemente me falta una cosa que hacer En teoría, si entro aquí ¡Ahí está! Démoselas gracias al poder de internet Porque si no, no descubro esto en la vida Sí, es una gran sorpresa, Mirto Como que tengas el poder de bloquearme el camino Recordemos que ya evitó que entrásemos en la torre de Sudairis O sea, que algo tiene en nuestra contra Me acaba de comentar que hay un entrenador Con un Pokémon fuerte y vínculo pseudo-legendario Es decir, que hay un tío por ahí con un Pokémon de 700 de stats Pokémon al cual Ojo a Fail va a derrotar Y ahora por favor que se pueda pasar por aquí ¡Venga, menos mal! Hasta ahora la parte más complicada de Yoto Y bueno, ahora sí toca buscar al líder El problema será si está en la parte de la cascada Porque al final no he buscado el Pokémon Por lo pronto no he hecho falta Pero tengo bastante miedo Vale, atentos He encontrado una puerta a otra dimensión Pensáis que es broma, ¿no? Pues ojo ¿Qué os parece? Y ojo, seguimos en el juego Porque si voy con un poco de cuidado por aquí En algún momento ¡Ahí está! ¡Hemos encontrado la entrada! En fin, obviamente no era por ahí Ya he visto antes una cascada Me empiezo a asustar bastante Es que va a ser por aquí, ¿verdad? Pues nada Entré a Goldin por nivel aprende cascada Así que a buscarlo Creo que es la primera vez En toda la partida Que me vendría bien la Pokédex Porque ahora mismo estoy buscando sin más Es bastante triste Pero voy a ir al archipiélago A ver si encuentro un Goldin Voy a encontrar antes Un Tentaculsini Que al Goldin Estoy convencido Vale, lo acabo de pensar A lo mejor al Goldin Lo tengo que pescar, ¿no? Lo malo es que no tengo la caña de pescar Así que venga Más paseos Usted es el de la pesca, ¿cierto? De verdad tengo que hacer una misión secundaria De canto A estas alturas Vale, hay que vencer al hermano Hermano que en principio Es este de aquí Por cierto Me habéis comentado que estoy un poco sobreleveado Y bueno, quizás sea cierto Pero solo un poquito Vale, he ganado el combate Y me han tendido una emboscada Pero esta gente no ve el traje que llevo ¡Desprendo poder! Pues nada Otro combate a la altura de Meme Madre mía Cómo he rentado el puño de trueno Mira cómo los borra, tú Espérate No me da la caña de pescar Me da un Pokémon ¡No me sirvo un Squirtle! ¿Por qué no me podía dar un Goldin directamente? Estoy harto de que solo salgan Tentaculs A ver He encontrado otro pescador Con un poco de suerte Este notará la caña La misión es sencilla Buscar a un cliente suyo por la zona El problema es que llevo 10 minutos dando vueltas Y no lo encuentro Ya he buscado por todas partes Y este tío no aparece Por fin he encontrado un Goldin He tenido que buscar por 20.000 lados Y no he encontrado la zona Safari Ahora por favor que se capture Please ¡Menos mal! Con un poco de suerte Es la última vez que hago este camino Por cierto Tendría que haber hecho esto antes Para motivarme Pero nunca es tarde Es curioso que los colores del mundo real Solo parecen verdaderos Cuando los vemos en una pantalla Pues nada Un poco de sabiduría de Pedrito Nunca entra mal El momento ha llegado Cascada Está aprendiendo Cascada Y ahora A cumplir la profecía Es el momento Más bonito De toda la serie O sea Inigualable Y esto es lo que hemos venido a buscar A un tío luchando Contra un machoque No te conozco Pero te detesto Con toda mi alma Por cierto Es el primer líder Que también están los originales ¿No? Como sea A derrotarlo Esto que estoy viendo No es un combate doble ¿Verdad? Vale Menos mal Aunque es así En este gimnasio Me me lo va a hacer mucho Pero bueno Siempre se puede confiar En los Haffail Es que cuidado Ya ha borrado Tres Pokémon Ronquido Tenía el Ursarin En serio Que rabia Casi se hace el perfect Pero en fin A por el líder Venga Primer combate serio del día Y abre con un machan Podemos Obviamente Contra un atacante físico La paz mental no sirve Por lo tanto Lanza llamas Podría meter a fuego fatuo también Pero deberíamos aguantar ¿Cierto? Spoiler Uff Justito Tiene restos No va a caer Aún así No me la puedo jugar Tengo que atacar Se ha acabado con un punto de vida Tío Bueno No importa Que comience el baile Ale Primero fuera ¿Qué es ese Pollywood? A ver Es tiempo agua Tenemos ventaja Y se puede dormir Parece Pues nada A derrotarlo Uff Que poco le quitamos Tiene que tener Un montón de defensa especial A ver Le hemos bajado Bastante Eso sí No porro Pero bueno No ha sido un mal trabajo Por parte de los Afei Tiene pinta de ser muy fuerte No me la puedo jugar No me acabé de convencer Usar a nuestro cova Ni ver 100 Pero es que si no Perdemos Que de hecho Si el que ya de este Aguanta el golpe Seguramente perdemos Y además es mega Ahí va el daño Vale Crobat quita un montón Ha sacado a Terrakion Así que toca rotar Venga Donatello Te toca Aguanta ¿Verdad? Ahí está Es super bulky Y el daño Da de sobra Quita muchísimo Exacto Si este es tipo lucha A ver Artículo psíquico Y muerte siniestro Así que tiene sentido Mega Carl Seguramente no pueda ganar Pero hay que intentarlo Somos más rápidos Ah Y le hemos quitado Un montón de vida Y de hecho Hemos aguantado No Ahora es más rápido Miremos el lado positivo Se va a llevar la victoria Meme Al menos espero yo Que se la lleve Pero el Santos Es más rápido Nos borra ¿Verdad? Lo siento Pero aquí está Crobat En fin Hemos ganado Por cierto Lo he pensado Y para el próximo capítulo Vamos a aparcar Durante un tiempo Acrobat Básicamente porque está Muy fuerte Y dependo demasiado de él A lo mejor lo que hago Es poner a la evolución De Eevee Pero bueno Ya veremos A todo esto Este es el Team Rock Que no estaba antes De acuerdo Tenemos que ir a la reunión En Ciudad Trigal Pues nada Allá vamos ¿No? Bueno Aquí el grande Viajero del tiempo Resulta que al final Lo he pensado mejor Y vamos a hacer ahora Lo de Levy Para nada es que haya perdido Un montón de tiempo Con el Goldin Y que el capítulo Se haya quedado corto En teoría evoluciona el 75 Así que espero que al menos Haya subido 20 niveles O algo así Pues mira 23 niveles Me quedo cerca Y por cierto Otra vez Que tengo que hacer este camino Podrían darte el huevo suerte Aquí ¿Sabes? Pero bueno Es lo que hay Así que a farmear Llevo un rato Entrando con los chances Y he llegado a una conclusión Bastante obvia Atacarles con doble filo Es un problema Porque atentos ahora A la vida de Levy Es un entrenamiento Un poco arriesgado Espero que merezca la pena Vale Está evolucionando ¡Ahí está! Nuestro Eeve ha evolucionado Y no sé por qué Se ha transformado En un unknown Bueno Como sea Aquí está Tipo dragón Bastante ataque Unas defensas Un poco reguleras Buena vida Que a ver Es otro de los chances Y una velocidad Decente Esto tiene que aprender ataques En el recuerdo de movimientos Sí o sí Aprende movimientos Muy fuertes ¿Vale? El problema Es que su único ataque De tipo dragón Es cola dragón Pero bueno Algo es algo Menos mal Que me ha dado Por mirar en la mochila Pues al final Han quedado unos ataques Bastante decentes Y por cierto Como con Lucario El nombre va a salir De vuestros comentarios Dicho lo cual Volvamos a la reunión En la torre de radio Espero acordarme Cómo se subía por aquí Porque esto era un laberinto También ¡Ostras! Es Sandra Tiene que estar muy contenta Después de lidiar Con gente que quiere Inundar el mundo O sea Me sorprende Que todavía no me haya Desafiado un combate Vale Nos han dado un pase De élite Oye ¿Pero qué pasa Con las puertas secretas En este juego? En fin Allá vamos Hay demasiada gente Importante aquí Esto va a salir mal Rojo está en el monte Plateado A ver Tiene sentido Lo que no sé Es si será Un combate Opcional O obligatorio Oh Sigo sin entender Cómo estás aquí Pero no intentes Nada raro Bueno Estamos a punto De comenzar La reunión Más importante De la región Pero antes Unas sabias palabras Solía pensar Que soy indeciso Pero ahora No estoy seguro La sabiduría De Pedrito Nunca dejará De sorprenderme Es una cosa Increíble Como bien he dicho Antes Estoy casi seguro Que esto va a salir mal La cosa es que No sé cómo Pero que sale mal Es una garantía ¿Quieren crear Un Pokémon más poderoso Que Mewtwo? Por fin es el momento De Mewthry Vale Lo de conectar Kanto y Yoto Ya no es tan emocionante Pero al menos Es más entendible Ostras Quieren que el Pokémon Nuevo tenga más de 700 de stats Estoy viendo ya Que se le va a escapar Y voy a tener que luchar Contra él Pero vamos 200% Espérate Que son 800 No 700 Se han tocado Temas económicos Sobre la unión De Kanto y Yoto Y sobre el Pokémon De 800 de stats Vale No dan vacaciones Aunque las últimas vacaciones No fue bastante regular Pero en fin No pasa nada De acuerdo Que comience nuestro tiempo libre Aunque lo de tiempo libre Es relativo Porque tenemos una misión En la base Si recordáis Habían unos pisos bloqueados Y son estos de aquí Donde en teoría Hay información bastante interesante Y ostras tú Que venden mega piedras Un momento Miloti tiene mega Ese Pokémon Tiene que aguantar El horror O sea Espérate ¿Cómo? Según esto Le pueden cambiar Los IVs a los Pokémon Gente Es la hora del equipo Perfecto ¿No? Puede que no se note Pero ahora Hoja Fein Es incluso más poderoso Que antes Si antes ya éramos fuertes Ahora somos imparables Y ahora me han dado Una llave de despacho Voy a entender Que hay llaves para esto Cuidado que hay dos Pokémon Con un mensaje De Andra Pues el mensaje De Andra Venía con los tres Reyes Y a ver Ahora un mensaje De Giovanni Y me da un Deoxys Tú Bueno espérate Que hay más Piedra Rocket Vale Es una piedra Que me habéis comentado Que es para evoluciones especiales Se la podemos dar A Electro Magmotar Electrivire Porygon 2 Nidukin Nidukin Tauros Y nadie más Si la uso será seguramente Con Electrivire O con Electro Aunque tenemos el equipo Bastante completo Así que no lo sé Pero bueno En cualquier caso Creo que este es un buen punto Para ir dejándolo Muchísimas gracias Por haberlo visto Recuerda que hay un montón El like La suscripción Y la campanilla Y sin más Yo me despido Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós